¡Suscríbete al canal! Sean bienvenidos al canal Ludenor Kingdom Y bienvenidos también a un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego en Duel Lock En el capítulo anterior entramos al Monte Luna y logramos herpar a un poderoso Yeodud Que quedó en la caja 1 porque no teníamos más espacio en el equipo Pero ya llegará el momento en el que pueda entrenarlo como es debido Así que ahora vamos a buscar el modo de salir del Monte Luna para hacernos camino hacia Ciudad Celeste Así que ¡Vamos allá! Muy bien chicos, aquí fue donde lo dejamos en el capítulo anterior Y yo les dejé una petición prácticamente de que comentaran o en los videos o en el Instagram chicos Si me quedaba con el fósil Domo o el fósil Elitz Y revisando los comentarios que agradezco... ¿Pero qué? Bueno, un Cliffhury A ver, no, 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 vamos a... Ufff... Ya empezamos con los combates ¿Puedo huir? Sí, ya Según los comentarios, todos... O sea, la mayoría había elegido el fósil Domo Así que... Aplicando la democracia nos quedamos con el fósil Domo Muchas gracias chicos por comentar Se agradece en serio, muchas gracias por su apoyo Y hemos encontrado antídoto Genial Bien, vamos a subir por aquí ¿Y qué? ¿Ya salimos tan rápido? ¿What? ¿Qué dice aquí? Montelona, Ciudad Celeste Uy, ya vamos a llegar a Ciudad Celeste entonces A ver ¿Qué es por aquí? ¿Por aquí? Uy Dos combates A ver Lo malo es que... Javier está dormido Y Julio Nero está muy mal Bien, yo creo que voy a empezar entonces con Tommy Vamos a empezar con Tommy Y ahí en combate vamos a curar a... ¿Qué? ¿No pelear? Una buena patada con rabia contenida Condimentada con fuerza descomunal Cuando no quede energía, mega patada Es el ataque definitivo ¿Qué? ¿Se lo enseña algún Pokémon? Uy, sí, por favor ¿A qué Pokémon quieres que se le enseñe? ¿A Blupneel? Pues obvio Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Mega patada Patada de astronauta Igual no apaña mucho Aunque podría cambiarla por el... Sí, totalmente podría cambiarla por el arañazo Creo yo Porque igual Golpes Furia no ayuda mucho Sí, yo creo que voy a... Sí, golpe lucha y lo vamos a olvidar Y hemos recibido nuestra mega patada Ya damos patadas de la misma forma ¡Hala! Vete antes de que le entren ganas de luchar a mi colega Es un flipado los puñetazos ¿Y tú me enseñarás algo? Mega puño Uf, 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 uf A ver Igual se lo podría enseñar a Ezio Un mega puñetazo O a Javier A ver, vamos a ver Vamos a ver Que tengo látigo Igual no me gusta mucho No, yo creo que se lo voy a dejar a Ezio No, parece que no Sí Yo quiero dejársela A ver, vamos a ver si se la podemos dejar a Ezio Ay, a ver A ver, a ver Tengo gruñido Arañazo Garra metal Igual sería como mi orgullo A ver Sí, yo creo que voy a cambiarlo por arañazo Ya usamos los puños de la misma forma Bien, a ver Entonces Como no hay combate Voy a tener que seguir por aquí ¿Qué es esto? M-0-5 rojido No, no me gusta A ver, ¿puedo subir aquí? No puedo No puedo subir aquí Quiero pelear contigo Pero bueno A ver Aquí Vamos a ver Tenemos a nuestro primer Ah, nuestro primer ¿Qué pasa? A nuestro primer Así que voy a lanzar Ali Vamos a ver El primer Pokémon de ruta Es nada más y nada más que un Es perro Que ya lo tengo Así que No vale No vale Bien Debilidad Bien, ahora sí Yo supongo El primer Pokémon de ruta 4 Es nada más y nada menos que un Otro Es perro ¿Qué pasa? Bueno A ver Dicen que la tercera es la vencida Así que Vamos a ver El primer Pokémon de ruta 4 Es nada más y nada menos que un ¿Qué pasa? Ya lo tengo Ay, Dios mío Uy, 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 uy No, 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 no Peligroso Peligroso A ver Ay, ay, ay De ahí sí me la juego Bien Un ataque arriesgado La verdad Ya, ahora sí El primer Pokémon de ruta Nada menos que un Un Ekans Un Ekans Uuuuh Ay, ay, ay Lo malo es que Tengo muy poca vida Muy poca vida A ver Vamos a hacer Ataque rápido Por favor No te mueras No te mueras No, 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 no Uy, uy, uy A ver Ay, ay, ay A ver, Hanna Si me ayudas A ver A ver, Hanna Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, me la embene No, me la embene No No A ver No, no, por favor No te mueras Uy, uy, uy No, no, no Uy A ver Ay, Dios mío Carajo Bien 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 Vamos a usar Una poca A verlo rápidamente Este Ikans Y ojalá Ojalá Haya una poca Una poca parada Aquí, carajos Bien Oh Atrapado Ikans Luki Te dije que iba a atrapar Un Ikans Te lo dije Bien Vamos a ponerle un mote A ver En los comentarios Aquí tengo a Karina Muchas gracias Karina por comentar Se te agradece La participación No olviden chicos Si quieren ser parte Del equipo Pokémon Karina iba a poner Si quieren ser parte Del equipo Pokémon No olviden dejarme En sus comentarios Y ahí Irán entrando A la caja Uno Como le pasó A Karina Y a Naya Ok Porque no tenemos espacio Así que No Bien Ahora yo creo que Tengo la oportunidad De A ver Ya Ya vamos con Tommy Porque igual Me da el tiempo No 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 Me estás leseando No Carajo A ver Ay Vamos Tommy Bien Bien Vamos rápidamente 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 Por favor Por favor Que haya un centro Pokémon Por aquí Bien Ahí está Ahí está Llegamos 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 Tengo miedo Tengo miedo Uuuuh Llegamos Dios mío Ni siquiera me di cuenta Que ya habíamos llegado A Ciudad Celeste Por fin Uuuuh Que Miedo A ver Ahí están Mis chicos Por fin Uuuuh Que la sufrí Que La Sufrí Bien Eh ¿Podré entrar por aquí? ¿Hay algo por acá? ¿Quién eres tú? Solo tienes medallas Los entrenadores más hábiles Ya veo que tienes una Por lo menos Esas medallas Guardan secretos increíbles Dime ¿Cuál de las ocho medallas Deberías describirte? Eh Ninguna Ven a verme cuando quieras Bueno Ciudad Celeste ¿Qué hay por acá? Nada No hay nada Entonces ¿Por qué ¿Por qué me hacen entrar aquí Si no hay nada? A ver ¿Qué hay en esta casita? Hola Yo hago una especie de medicina A partir del polvo de valla Y si el polvo de valla Es bueno Hago unos mejunjes Espectaculares Bueno ¿A todo esto Te gustan las vallas? Sí ¿Por qué me vientes? ¿Cuántas vallas tienes? ¡Ni una! Es que Pues sabes que son buenas Pero No tengo Pero eso no quiere decir Que yo le esté mintiendo señor ¿A esta gente le han robado? Seguro que el equipo rocket Guarda relación con esta barbaridad Hasta nuestra policía Tiene problemas con los rocket Pero para eso estoy yo ¿Un puentecito? ¿Qué? Hola Ludenor ¿Qué? Esto es más difícil De lo que te pensabas ¿Eh? Pues a mí me va de escándalo He atrapado un montón de listos Y fuertes Pokémon Bueno Ludenor Vamos a ver ¿Qué has atrapado? ¿Qué? ¿Qué? Acabo de llegar a Ciudad Celeste Y ¿Y tengo este recibimiento? ¿Tienes un pilloto, Lukey? ¡Ay, ay, ay! Oh, rayos Vamos hecho Por favor, sálvame de esto Quémalo, quémalo ¡No! No le hizo nada O sea, sí Lo quemó Pero no le pegó Casi nada Vamos Vamos Uff Bienvenido a nivel 13 Para Ali Y aprendió hiper colmillo Squarrel A ver Sí, vamos a cambiar Vamos a cambiar Por Javier Vamos, Javierito Ay, Dios mío Dios mío No te va a servir de nada Tu refugio, amigo Uy No No, 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 no ¿Qué pasó? Uf, 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 uf Por poco Vi tu muerte, Javier Vi tu muerte No, 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 no Me está No Ya, vamos con Block Nail Carajo No ¿Cómo aguantó eso? Bien Uf Maldito Squarrel Que me hiciste sufrir Un abra No, no, no Voy a cambiar Ay, 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 ay Por favor A ver Te mueres, te mueres, te mueres No Ahora sí Bien Ay, Dios mío Pucha, no había quien iba a lanzar Un ratata Ah, ya Te gano fácil Muy bien Bienvenido a nivel 17 Para Block Nail Que nuevamente me estás salvando el pellejo Oye, calma Ya has ganado Sí, pero ¿Qué te obliga a meterte conmigo, eh? Si ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill Y conseguí que me enseñara sus otros Pokémon Y eso añadió muchas páginas a mi Pokédex Por algo Bill es mundialmente conocido como Pokémaníaco Él fue también el que inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC Ya que estás usando su sistema Deberías darle las gracias En fin Sigo con lo mío Hasta luego Pues sí, sí Te vas con otra derrota en tu cara, Lucky ¿Qué? ¿De nuevo? ¿Quieres pelear de nuevo? En el fondo En el fondo me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a trancas y barrancas detrás de mí Toma Te voy a dar un regalito porque me da no sé qué ¿Por qué? ¿Por qué te doy pena, Lucky? Si te acabo de ganar Me morí Yo creo que esto es perfecto para alguien tan cotilla como tú A mí no me hace falta porque yo me voy Yo voy a mi bola Bueno, me piro, vampiro ¿Qué? 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 Bueno, Lucky Ahí te vas con Con tus Pokémon Hola, enfermera Yo, supongo que Mi compadre Lucky ya pasó por aquí con sus Pokémon Todos derrotados A ver Yo atrapé un E-Gans Así que yo creo que voy a cambiarlo por uno de mis pajaritos ¿Puedo hacer el Ludenor? ¿Ludel de la Ludenor? Almacenamiento Pa, 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 pa Sacar No, creo que tengo que No, esto no era Busón No No ¿Qué estoy haciendo? Eh, no, yo quiero Dejar Pero ¿Dónde rayos era lo de los Pokémon? O quizás así no era ¿Dónde rayos era? ¿Era re Qué asco No me acuerdo de nada No, esto no Esto nada que ver No, 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 no No, no No quiero leer nada A ver, eh No, no era por ahí ¿Dónde rayos era? ¿Pero si era en el PC? Yo me acuerdo Ah, un momento Ahí había un PC Ahí había un PC, pero Pero No puedo sacar mis Pokémon aquí ¿Qué carajos? Pero yo quiero Sacar a mi Akans Para entrenarlo Ay, ay, ay A ver Si evalúo la Pokédex No pasa nada, ¿cierto? No Ay Ah, aquí era Ok Bien Vamos a dejar Vamos a dejar A Hana Y vamos a sacar No Hacer más cambios No Vamos a sacar A Ikans Vamos a entrenar a Ikans Sacar Muy bien Eso es todo ¿Quieres hacer más cambios? No Listo Nos vamos Tengo a Ikans Con poca vida Si no No, no, no Genial Se recupera Pero No vi el orden No vi el orden ¿Qué me pasa? A ver Bien Vamos a entrenar a Karina Porque necesito En serio que necesito A este Ikans Ay, ay, ay Dios mío Dios mío Dios mío Hola tú Uf Tengo tanto tiempo Y tampoco que hacer No hay nada divertido Casiéndose por ahí Pues Salga a cazar Pokémon Señor Slupro se alejó Slupro Dale un puñetazo No, has vuelto a fallar A ver Quiero una bonita bicicleta roja Que no me se me ensucie ¿Podemos tener una bicicleta raya? Esta es la tienda de bicis Tenemos la bici que buscabas ¿Qué? ¿Un millón? ¿Qué pasa si aprieto? Lo siento No tienes dinero para pagarlo Ay ¿Cómo va a costar un millón? Imposible Ni que tuvieran hechas de oro Por favor Bien Volvemos a la ruta 4 Para tener A Karina Contra un manqui No Va a ser imposible Contra un manqui A menos que A menos que Si Bien Vamos a ir hasta aquí Y vamos a ir con Javier Javierito Vamos a ver Uf Cuanto pega Muy bien Javier 52 para cada uno A ver Ahora si Karina Este es tuyo Cómete a la rata Cómete a la rata Repetición ¡No! ¡Uy uy uy! ¡No! ¡Qué peligroso! Dios mío Dios mío No A ver ¡Ajá! Ya Que se muere Rápido ¿Qué rayos Pasó ahí? ¿Qué rayos? ¿En serio? ¿Cómo va a aguantar Tanto? O sea ¿Cómo va a pegar Tanto a esa ratata? ¡Ay! Dios mío Dios mío Bien Vamos Javier ¿Qué pasa? ¡No! 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 Vamos a acción ¡Uy! ¡Ese mega puño! Bien ¡Uf! A ver ¡Aaah! Dios mío Tengo miedo ¡Tengo miedo! Vamos acción Usa tu mega puño ¡Uy! Es como Un golpe de tortazo O algo así Lo dejo como En uno de vida ¡Ay Dios! No Necesitar Necesito ¡Ay Dios! Es que no sé si enfrent No puedo enfrentarme A Misty todavía No puedo ¿En serio que no puedo? A menos que A menos que Intente algo Por lo menos con ¡Ay! Es que me da miedo ¡Me da miedo! ¡Ay! A ver Pokémon Ya Lo que sé Es que a Tommy No lo puedo usar Si no Me lo hacen chupete Me lo hacen bolsa Literalmente A ver tú ¡Hola! Un consejo La líder Misty Es profesional Y usa Pokémon Acuáticos Puedes absorber Toda su agua Con los Pokémon De tipo planta O dejar los hechos polvo Usando un Pokémon De tipo eléctrico Sí Eso es lo que planeo hacer A ver tú ¡Soy el primero! ¡Al ataque! ¡Aaah! Tengo miedo Nadador Luis Nivel 16 No Imposible Imposible A ver si me va bien Con Con Blucnil Igual pega un poco Sí Igual sí No Definitivamente Voy a tener que levelear mucho Bienvenido Nivel 11 Para Karina Un Sheldr ¿Cambiar? No A ver Uff No Totalmente Voy a tener que levelear mucho Estos muchachos Lo necesitan Lo necesitan con ganas En serio Ah Dios Enfrentar a ti Soy demasiado buena para ti Misty puede esperar A ver Vamos a comprobarlo Un Golden Vamos a lanzar a Vamos a lanzar a No 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 A ver Ya Blocknil Se han debilitado los ataques de fuego Golpe Karate Bien Bien Por favor Apañatelas Apañatelas Uno más Uy No 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 Pero que si uso Ah Dios Mío Dios Mío No No A ver Ya Vamos con Exxio No vas a hacer nada ¿Qué? Ahí se le lanzó asco ¿Se muere? No Ya Esta sí Se muere Muy bien Oh Dios mío Sean bienvenidos al canal Ludenor Y esto es Ysjakas Chicos Esto es Ysjakas No Yo me voy Yo me largo de aquí Centro Pokémon Por favor No quiero más humillación Qué mal Bien Sí Quiero por favor Dios mío Vuelve siempre que quieras Creo que voy a volver como unas 3 o 4 veces más Dios mío Qué peligroso esto Bien A ver Mis Pokémon Nivel 11 A Javier tengo que subirlo totalmente En serio En serio que sí A ver Uff No Chicos Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí el capítulo Así que si les gustó el video Yo creo que sí les gustó Porque sufrí mucho Bueno y Si quieren seguir con esta fabulosa serie de Pokémon Chicos No olviden suscribirse al canal Y dejarse Un Un buen like Chicos Además de De compartirlo con sus amigos Y activar La campanita De aquí abajo Para que les llegue la notificación De que He subido Un nuevo video Así que nos Vemos en el Próximo capítulo Chicos Nos vemos Chaito amigos Chaito amigos Chaito amigos